Hola coutubletillas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo de maternidad hoy os traigo un vídeo de verdad que me habéis pedido muchísimo y es el de la introducción de los alimentos sólidos creo que desde que introducimos los alimentos a Martina es de las cosas que más me habéis preguntado por el canal y bueno, ahora ya que Martina pues tiene unos meses pues os voy a contar nuestra experiencia como padres jóvenes como lo hemos llevado, como los hemos superado y que pautas hemos seguido antes de nada quiero dejar claro que nosotros, tanto Jonathan como yo decidimos introducirle los sólidos a Martina a base de purés, potitos como vosotros lo queráis llamar y por los pros y los contras que nosotros supusimos pues decidimos darle la alimentación complementaria a base de purés y bueno, también quiero dejar claro que las pautas que nosotros hemos seguido pues son las recomendaciones que a nosotros nos ha dado nuestro pediatra también quiero dejar muy claro que depende del pediatra que tengas te va a indicar unas cosas u otras porque cada uno hace básicamente lo que le da la gana hay algunos que te dicen que introduzcan las verduras antes que las frutas otros que te dicen que no des ni al huevo ni al pescado hasta el año otros todo lo contrario que te dicen que lo tienes que introducir todo dentro del año para que luego los niños no puedan tener ningún tipo de alergia otros te recomiendan que le empieces a introducir los cereales sin gluten a los 4 meses otros que no le introduzcan ningún tipo de alimento hasta los 6 meses o sea, o sea, ya sabéis que cada pediatra es un mundo así que nosotros os vamos a hablar de nuestra experiencia y si eso algo os puede ayudar o os puede servir pues bienvenida sea bueno, aquí tenemos a Martina que vendrá e irá cuando le dé la gana porque está por aquí por el salón y es que no tengo otro momento del día para grabar así que es lo que hay y bueno, os voy a contar pues eso, nuestra experiencia y bueno, chupetillas, pues cuando ya pasó el tiempo de los 6 meses de lactancia materna exclusiva fuimos al pediatra porque teníamos la revisión de los 6 meses entonces ya él nos dio como una serie de pautas para empezar a introducirle los alimentos sólidos nos comentó que al principio, el primer mes que le introdujiésemos los cereales sin gluten que en este caso normalmente suelen ser de arroz, si no recuerdo mal yo lo que hacía era con el extractor, con el sacaleches me sacaba leche y se los daba o en el biberón de la mañana o en el biberón de la noche y luego también nos comentó que ya le podíamos empezar a introducir la fruta las pautas que nos dio el pediatra para empezar a darle los alimentos fueron dos una de ellas fue que cuando le diésemos un alimento nuevo que no había probado el bebé que dejásemos un par de días de margen hasta darle otro producto nuevo para ver si en esos días el bebé podía tener algún tipo de síntoma de que tuviese algún tipo de alergia o intolerancia a ese alimento me explico, pues le dábamos primero plátano y le dimos plátano 3 días y luego vimos que Martina en este caso no presentaba ningún tipo de alergia ni intolerancia al plátano le introdujimos la manzana y estuvimos otros 3 días así luego le introdujimos la pera y luego la naranja y luego ya cuando vimos que no presentaba ningún tipo de alergia a esos alimentos pues ya le hacíamos puré juntos, pues le juntábamos una pena con un plátano o un zumo de naranja con todo, o sea con todas las frutas que podía comer pues no sé si me estoy explicando pero esa fue una pauta que nos dio y otra pauta fue que antes de darle algún alimento le ofreciésemos el pecho primero o sea yo a Martina la ponía en el pecho y cuando ella se saciaba con el pecho es cuando le ofrecía la fruta también nos dijo que si solo comía 2 cucharadas o no quería comer que no pasaba absolutamente nada, que no había que forzarla esto se debe a que un bebé de 0 a 12 meses se le llama lactante porque su alimento principal, la base de su alimentación es la leche ya sea artificial o materna así que por así decirlo lo que estamos haciendo es introducirle alimentos para acostumbrarle a que pues en un futuro es lo que va a tener que comer pero su principal base de alimentación va a seguir siendo la leche cuando vimos que la fruta no le daba ningún tipo de reacción alergia a ninguna intolerancia le empezamos a introducir la verdura lo que nos recomendó fue que le introdujésemos verduras como zanahoria, patata, judía verde y pues lo mismo, que dejásemos un par de días entre ellos para ver si Martina pues tenía algún tipo de síntoma que nos hiciese sospechar, que tenía alguna alergia o intolerancia al alimento pues ya le introdujimos el pollo como a las 2 semanas después o 3 semanas después de haberle introducido la verdura y ya pues hacíamos como un remix, por así decirlo hacíamos un potito que a lo mejor contenía judía verde, zanahoria, patata un tomatito y un cachito de pollo más o menos yo le echaba de pollo 30 gramos, muy muy poquito luego según ya pasaba los meses le iba introduciendo más cantidad y pues al principio no le gustaba la verdura, le costaba tomarla pues le daba arcadas y no quería, me lo rechazaba no pasaba nada, yo se lo quitaba, le decía vale pues ya está, pues no te voy a obligar al día siguiente le volví a introducir y ya me comía una cucharadita al segundo día ya me comía dos cucharaditas al tercer día ya veía que se comía tres y luego ya vi que se comía todo el bol de puré que le había preparado así que lo que no tenemos que hacer es obligarles a que coman porque también lo que os he dicho, su base principal de alimentación es la leche así que con eso, o sea la leche le va a cubrir todas las necesidades nutricionales que el bebé va a necesitar y luego ya cuando le introducimos el pollo pues a las dos semanas o cosas así le empezamos a introducir la ternera era que le decía al carnicero que me lo pasaba por la picadora y que me lo hiciese como carne picada y eso es de la manera en la que yo se lo introducía a Martina la carne pues igual le hacía un puré de verduras y le introducía la carne picada y se lo hacía en puré a partir de los ocho o nueve meses más o menos le empezamos a introducir el pescado a Martina nuestro pediatra pues a ver, tuvo en cuenta que nosotros no tenemos ningún familiar en primer grado que tenga ningún antecedente de alergia o intolerancia ni al pescado, ni al huevo, ni a la leche ni a ningún tipo de alergia alimenticia entonces pues nos permitió el introducirle el pescado a partir de los ocho o nueve meses yo creo que más a partir de los nueve meses fue cuando se empezamos a introducir entonces nosotros pues muchas veces se lo dábamos en purés porque le hacíamos un puré a lo mejor de puerro con zanahoria, patata, tomate y judías verdes con un filete de merluza o un filete de lenguado o en otras ocasiones solo se lo dábamos el filete por separado porque normalmente la merlucita por ejemplo se les hace muy bien luego a partir pues eso, yo creo que cuando empezó cuando empezamos a introducirle el pescado fue cuando nos dimos cuenta que Martina se interesaba muchísimo por lo que nosotros comíamos y que pues ya le íbamos dando un cachito de pan o unos macarrones o a lo mejor yo le daba un cachito de pollo asado y vimos que ella ya se manejaba perfectamente comiendo en sólido entonces yo creo que así que yo creo que a partir de aquí fue cuando le empezamos a introducir los alimentos más en sólido en cachitos y que ya en unos cachitos considerables más o menos del tamaño de su puño para que ella los pudiese coger bien agarrar y comerlo pues eso, pollo asadito algún tipo de verdura como el brócoli o la coliflor zanahorias también patatita judías verdes tomate el tomate también pepino el pollito pues eso, el pollito asado un filete de lenguado y bueno, pues macarrones también le empezamos a introducir a partir de los 9-10 meses arroz con verduritas sí que es verdad que el arroz con verduritas normalmente se lo daba yo en cuchara se lo daba yo le ayudaba yo a comérselo los macarrones no los macarrones normalmente los solía coger ella con sus propias manos y también a partir de los 9-10 meses le empezamos a introducir las legumbres para ella esto fue como me encanta de verdad o sea, es que le encantaba le empezamos a introducir pues eso un... las lentejas pues lentejitas con verduras lo que hacíamos era hacérselas a ella un poco aparte porque nosotros nos echamos sal a lo mejor a Jonathan le gusta con chorizo le gustan con tocino y este tipo de cosas y para ella iba a ser muy fuerte entonces a ella solo se las hacíamos con agua y verduritas y ya está las legumbres es algo que le encanta le encanta el huevo os vais a dar cuenta que cada persona os dice una cosa cada médico especialista os dice otra uno os dice que hasta después del año no se lo deis otros os va a decir que se lo deis antes otro que le des primero la yema bueno o sea lo del huevo pa' locos porque el huevo si que es verdad que es como un potente alergeno y siempre estamos con miedo de que pasara con el huevo nosotros la primera vez que le dimos huevo como ya sabéis nos vomitó el caso es que Martina finalmente no porque a día de hoy come eh tortilla a la francesa come huevo duro se come eh un huevo cocido y no pasa ningún tipo de no le pasa nada que no se porque fue vaya entonces lo que hicimos nosotros es como a los 11 meses 10-11 meses le introducimos primero lo que fue la yema del huevo fue cocida y se lo dimos muy poco a poco eso sí que me acuerdo que a lo mejor le dábamos un cachito de yema y teníamos ya como un miedo increíble y bueno pues ya pues como vimos que a la yema no no le tenía ningún tipo de alergia que no presentaba ningún tipo de síntoma pues ya empezamos a introducirle cada vez más cantidad de huevo más o menos esto es como yo le he introducido la alimentación a Martina de los 0 a los eh a los eh 12 meses y bueno cuchofletillas pues esto es todo lo que os tengo que contar sobre nuestra experiencia en la introducción de los alimentos sólidos espero que os haya servido de ayuda que me perdonéis por esta mala iluminación que ya se está yendo el sol y esto es un desastre pero bueno por lo menos espero que me hayáis entendido bien haber os ha podido ayudar un poco un beso muy 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 grande y nos vemos el próximo día os quiero ¡Gracias! Gracias por ver el video.